hola amigos de youtube yo soy lucas quick y aquí estamos en otro vídeo para mi canal y bueno hoy les vengo a traer una nueva serie que estaré trayendo y abriré con este canal ¿por qué? porque este canal me ha hecho un banner, un manjar muy muy bueno que lo pueden ver acá a continuación que es este bueno y bueno siempre me salta el sonido bueno que es este está muy 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 bueno con mi nueva skin y me han hecho otro pero el otro bueno iré cambiando entre los dos banners porque me han gustado mucho bueno y les vengo a hacer la promo de este canal por si quieren un banner que lo hace bastante bueno yo a mí me lo hizo más detallado por la cantidad de suscriptores que lo tengo que tengo pero no hay que a ustedes se lo haya feo porque el mío se moró ya un día prácticamente se moró una noche en realidad y me quedó bastante bueno me gusta mucho me gusta mucho el banner y bueno eso es y el canal de él estará en la descripción voy a copiar el link al tiro porque porque lo tengo que copiar y lo subir ahora como pueden ver son las dos y media y bueno se llama Fernand Design Art Modern Design Art Tiene aquí ya vídeos haciendo speed art y bueno la a dónde estaba su los requisitos aquí prueba hago banner gratis este creo que vi yo pero hace unos banner bastante bastante buenos así que yo les recomiendo que se suscriban a mi canal esta es otra cuenta que tenía mi canal antiguo pero es muy pero que muy 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 bueno el diseño me ha gustado un montón como pueden ver a ver acá en mi canal está bastante detallado es bastante bueno como pipi así y mi nueva skin no en mi este ahora le pediré que me haga una foto porque lo merece me gustó mucho el como diseñador más bien así que yo les recomiendo que vayan a su canal se suscriban le pidan un banner si es que tienen los requisitos no pide mucho requisitos tampoco no me acuerdo si pedía pero pero bueno yo lo sigo en las redes sociales que tiene y bueno es bastante pero que bastante bueno hace unos banner como por ejemplo este le vamos a poner un vídeo vamos a saltar esto y como pueden ver aquí ya un vídeo miren como queda el banner como está quedando tiene bastantes diseños miren como le queda al final es un banner bastante pero bastante bueno ahí se lo mando pasamos ahí y ahí miren como le queda después al final así tiene esto esto aquí esto esto pero esto se ve solo en TV pero es bastante bueno a mí me gustó mucho como edita los banners es bastante detallista para tener 50 o 56 suscriptores se merece mucho más así que bueno espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal del amigo y pedirle un banner si es que pueden y nos vemos en el próximo vídeo adiós